Nueve en punto, se ha dado inicio a la apertura del buen inicio del año escolar 2023. Hemos estado con la presencia del señor director de la UGEL Puno, nuestros coordinadores de área, nuestros subdirectores, el personal docente y nuestros queridos alumnos nos han seguido por el Facebook de la institución. Por la coyuntura es de forma virtual. Bueno, nosotros hemos querido, ha habido toda una planificación para realizar en forma presencial. Sabemos que el año 2020 y 2021 ha habido la pandemia, nuestros alumnos han salido en desventaja, no ha habido aprendizajes óptimos, razón por la cual creo que no podemos perder el tiempo. Y esta coyuntura ha hecho que, bueno, hagamos este trabajo planificado en forma presencial. Pero ahora lo hemos hecho en forma virtual. Bueno, nosotros estamos a la expectativa. Creemos que la Dirección Regional de Educación ha emitido un documento indicando que se va a realizar el día 20. Esperamos que haya las garantías del caso. En todo caso, nosotros, en cuanto hagan las condiciones óptimas para desarrollar nuestras clases presenciales, lo vamos a hacer de inmediato. Podría ser durante esta semana, caso contrario, el día 20 con nuestros alumnos. Nosotros respetamos a los gremios, respetamos al SUTE, respetamos a los gremios que nos representan. Pero nuestros profesores de nuestro Colegio Gran Unida Escuela de San Carlos están comprometidos con el trabajo con nuestros alumnos. En esta oportunidad, estos días está planificada la vía virtual, pero más adelante, ellos manifiestan que también con el equipo directivo, el apoyo de los padres de familia, se va a realizar de forma presencial. Muchas gracias. ¿Cuántos estudiantes y docentes retornan hoy? El día de hoy, vía el Facebook, seguramente han estado presentes alrededor de 1.800 alumnos que se han matriculado en nuestra institución. ¿Y docentes? Aproximadamente 175. Es el nivel secundario, ¿no? Es el nivel secundario. Muchas gracias.